¡Vamos, vamos, amigo! Nuevamente regresamos con la alegría y el sentimiento Leo y Mario ¡Vamos! Y regresamos nuevamente Con la alegría y el sentimiento ¡Vamos, vamos, vamos! Nuevamente estamos aquí ¡Vamos! Nuevamente estamos aquí ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! Y regresamos nuevamente Con la alegría y el sentimiento Disfruta amigo 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 Amigo